hola hola cómo están mis chicas y mis chicos bellos bienvenidos una vez más a este su canal hoy les vengo a compartir estos productos que estuve recibiendo por parte de octoli y estas marcas pues esperando les guste y pues comencemos mis chicas miren aquí les muestro este lipstick que estuve recibiendo por parte de ofra así que pues muchísimas gracias por haberme enviado este hermoso producto la verdad que me super encantó el tono miren aquí se los voy a mostrar y pues así viene este lipstick está muy bonito el tono y como pueden ver viene así viene en un tono blanco por la parte de arriba la verdad me encantó se me hizo bien bonito miren aquí les muestro cómo es que viene su brochita viene así y aquí me voy a poner un poquito para que vean el tono miren nada más está bellísimo está bien cremosito no sé pero el tono me gustó mucho porque creo que le va muy bien a mi tono de piel así que pues me super encantó y pues espero les guste ustedes también y aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve recibiendo y me estuvieron enviando este producto chicas yo pensé que venía solamente uno pero miren me enviaron dos y yo pues feliz de recibir estos dos productos gracias a verlo por haberme enviado este hermoso producto y pues aquí mis chicas voy a estar abriendo uno para mostrarles cómo es que viene miren pues ahí les muestro que viene así trae unas letras en español y también dentro de este de esta cajita trae un manual también para que ustedes lean y vean para que es bueno y bueno pues ahí ya lo abrí y aquí les voy a mostrar miren el manual viene así y pues el frasquito viene de muy buen tamaño mis chicas miren aquí se los muestro se me hizo el frasco muy bonito el envasado muy elegante y lo que me gustó muchísimo que viene con su atomizador miren aquí se los voy a mostrar para que vean y pues así es como viene y este chicas este producto dice aquí que es un bruma facial radiante dice que se vaporiza por todo el rostro y cuello antes y después de la la rutina de cuidado facial o maquillaje al menos dos veces al día por ejemplo si tú te maquillas se puede estar rociando este líquido en tu carita y te va a cuidar tu maquillaje y después lo puedes estar utilizando nuevamente así que pues me encantó muchísimas gracias de verlo por haberme enviado este hermoso producto y pues aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo me enviaron esta cajota y dentro de esta caja viene pues mi producto viene bien empaquetadito y aquí les muestro que me estuvieron enviando también unos folletitos y miren así viene por la parte de atrás pues ahí hay unas letritas y este producto me lo estuve enviando payotte espero lo haya pronunciado bien y también me enviaron este cuponcito para si ustedes quieren comprar pues tienen un 20% de descuento mis chicas así que pues ahí se los voy a dejar y también pues ahí les mostré que me estuvieron enviando ese sobrecito amarillo que no no sé para qué es chicas la verdad que lo estuve leyendo y no no sé bueno creo que es un aromatizante algo así miren aquí les muestro pues ya mi producto verdad viene así su cajita viene bien detallada con esas letras en tono plateado la verdad que me encantado y pues aquí les muestro mi producto esto me encantó mis chicas me súper encantó también este huele riquísimo huele a rosas huele bellísimo bellísimo y es de vidrio también me gustó muchísimo porque es de vidrio el envasado muy bonito bien elegante también y es de muy buen tamaño como pueden ver está demasiado grande y también tiene su atomizador y aquí les voy a platicar un poquito para que vean para que es bueno este producto y mientras yo me aplico un poquito y le tallo para olerlo porque me encantó el aroma les voy a platicar que es un tratamiento con una fragancia única que resalta el rostro y el cuerpo y también lo podemos aplicar en el cabello dice que este aceite seco combina un cóctel de tres aceites vegetales dice que son elegidos por sus virtudes protectoras y fortificantes dice que también suaviza magníficamente ilumina la piel y el cabello desde su aplicación día tras día así que pues es muy bueno chicas yo lo voy a estar utilizando en mi rostro y en el cabello y bueno pues aquí les muestro el siguiente producto que yo estoy eligiendo que es de la misma marca aquí les muestro nuevamente que tienen un 20% de descuento con su código payotte19 así que pues usen ese código chicas para si quieren hacer una comprita la verdad que estos productos están súper divinos súper buenísimos miren aquí les muestro pues mi producto que estuve eligiendo también viene de la misma forma bien envueltito y este producto es una esencia en primer dice que hidrata perfectamente las pieles así que pues miren mis chicas aquí les muestro cómo viene el frasquito dentro del frasquito vienen esos pétalos no sé si ustedes lo alcancen a ver pero viene con pétalos y también les muestro que es de muy buen tamaño aquí lo voy a estar abriendo para que ustedes vean que también viene bien selladito y pues también me voy a poner un poquito en mi mano para que vean su consistencia que no es muy líquida ni muy espesa dice que una vez que lo usemos no lo apliquemos y con las llamitas de los dedos demos un masaje en nuestro rostro y pues huele bien rico chicas también huele bien bonito me encantó como huele miren como pueden ver no es muy líquida bueno y trato yo de cerrar el frasquito ahí se me estaba tirando ya y pues ahí doy un ligero masaje recuerden que es un primer solamente que pues ahí quiero tallarle yo muy bien para que ustedes vean y pues nada chicas cuando lo pongamos en nuestro rostro hay que ponerlo muy bien contorneando los ojitos antes de aplicar la crema de tratamiento que aplicamos pues todos los días verdad así que pues muchísimas gracias a esta marca muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí y también gracias a otoli y a las demás marcas que me estuvieron enviando estos bonitos productos recuerden que ahí está el cupón de descuento para este producto que yo les mostré y ahí está el código ok así que pues en cajita de información les voy a estar compartiendo los links de todos los productos que les estuve mostrando en este vídeo y pues los veo en un próximo videíto bye